En nuestra historia hay algo que no marcha No es la primera discusión de nuestra vida Pero aquí espero a que regrese nuestro tren Ven pronto, ven, nube perdida ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás? Terreno ardiente, invierno frío Aunque los días sean tristes y aburridos No sé qué hacer si no estás tú ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás noche tras noche, día a día? Como la nieve espera el sol de primavera Mi amor te espera Y mientras tanto, ¿dónde estás? ¿Por qué te escondes? Aquí te espero con el sol en la ventana ¿Dónde se duermen tus caricias? Dime dónde, tu manantial ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás? Verano ardiente, invierno frío Aunque los días sean tristes y aburridos No sé qué hacer si no estás tú ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás noche tras noche, día a día? Como la nieve espera el sol de primavera Mi amor te espera Y te prometo que esta vez no habrá mujer Para borrar tus propias huellas en mi almohada Busco la luna y no la veo aparecer Porque sin ti La luna es nada Bueno, pues ahí acabamos de regresar de este breve corte Acabamos de iniciar con esta canción de Richie Poverty ¿Dónde estarás, cariño mío? ¿Qué estarás haciendo en esta noche de invierno frío? Bueno, acabamos de iniciar a las diez y media Nuestro programa el día de hoy Para todos los que nos están sintonizando Están empezando a sintonizarnos Muy buenas noches Allá en Juárez, Belisario, Estación El Zufiro Por supuesto en Pichucalco En Ixtacomitán Y también todos los que nos ven a través de las redes sociales Acabamos de recordar algo de Richie Poverty Y bueno En esta noche Pues más que nada Fresca Que desde la tarde llovió algo fuerte Pero bueno Ya estamos de lleno Aquí también con el programa Recordando esta bella gran melodía Que está de fondo con el grupo indio Dice saludos Dice saludos Favor saludar a Mariela de Juárez Con Si las flores Nelson Net Bueno, ahorita vamos a buscar esta melodía Mientras busco Si las flores pudieran hablar Te diría ¿Cuánto te quiero? Ya me imagino mi amigo Eso es bueno Qué bonito la verdad Y bueno Para mientras busco esta canción Vamos a recordar algo Ustedes han de recordar Aquella canción La de Rojas Rojas a ti Te he comprado esta noche Y si tú quieres Algo de mí Ahí está mi amor Así que vámonos con esto Recordando Rosas Rojas A ti Rosas Rojas A ti Te he comprado esta noche Y tú sabes muy bien Lo que quiero de ti De amor ya no se muere Y yo no sé explicarme Porque muero por ti Si un día te he dejado Quizás me he equivocado Porque vivo de ti Y ya no habrá caminos Si quiero yo encontrarte No sabes tú por qué Adentro aquí en mi pecho No hay nadie más que tú Quizás el amor y las rosas No se usan ya más Igual yo sé que estas flores De amor te hablarán Rosas Rojas A ti Te he comprado esta noche Y tú sabes muy bien Lo que quiero De ti De amor ya no se muere Y quien se sienta solo No sabrá Quizás el amor y las rosas No se usan ya más Igual yo sé que estas flores Igual yo sé que estas flores De amor te hablarán Rosas 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 A ti Te he comprado esta noche Y tú sabes muy bien Lo que quiero De ti Bueno pues ahí acabamos de recordar Este bello y gran tema Rosas Rojas A ti Esperando que les haya gustado Y bueno Volviendo En las diferentes partes De la república Y se me estaba pasando Que ya me han reclamado También La gente que nos sintoniza A través de De Del internet A través del face De la página De www.puchocalco.net A nuestros amigos De Colombia Más que nada Para Para Nuestra amiga Ted Que es la representante De grupos musicales De esa zona Y que bueno Un cordial abrazo Fuertes desde México Para todos ellos Allá Que nos han de estar viendo En estos bellos momentos Y bueno Vamos a continuar Recordando más música Más videos Algo que nos acaban De solicitar Para Allá Para nuestra amiga Mariela Espero que les vaya a gustar Vamos a recordar algo De este señorón El pequeño gigante De la canción Como es Nelson Con algo que nos pidieron Si las flores Pudieran hablar Yo te diría Cuánto te quiero Así que bueno Vámonos Con esto Que más que inmediatamente Que ya están Reportándose Gracias a todos ustedes Por su preferencia Y mil disculpas La semana pasada Pero por cuestiones de trabajo No andábamos por acá Así que mientras tanto Los voy a dejar Con este tema Para complacer a nuestro amigo Que le dedica A nuestra amiga Mariela Pero vamos a leer Antes de Este pequeño mensajito Que nos acaba de llegar Pero que sí Quiere Dice Buenas noches Quisiera que me complaciera Con la melodía De José Domingo Motivos Para la señora Graciela De parte de su esposo Bueno Vámonos con esto Y ahorita regresamos Con esta otra melodía Vámonos Mientras tanto Con esto Si las flores Pudieran hablar Hace ya tiempo Que quiero Decirte y no sé Una tristeza Que llevo Y no puedo esconder Ya te escribí En miles cartas Mi drama de amor Sin que llegara a mis manos Una corta estación Vida Hoy te envío A esas flores Que robé en el jardín Esperando Que así de repente El amor esté bien Si las flores Pudieran hablar Y decir Que te quiero Si las rosas Quisieran pedir Que me llegues a mano Si las flores Pudieran contar Que estoy de ti enamorado Sé que acaso Me responderías Todo el corazón Y que aquí Y que aquí Te ocurra El milagro Y al saber Que robé Da su rosal Para ti Puede ser Que tal vez De repente Te enamores De esta tristeza Que llevo Y no puedo esconder Ya te escribí En miles cartas Mi drama de amor Sin que llegara A mis manos Una corta estación Vida Hoy te envío A esas flores Que robé en el jardín Esperando Que así te recuerde Poco a poco De mí Y si las flores Pudieran hablar Gritaría De amor En la sedosa Quisiera pedirte Que me llegues a mano Y si las flores Lleva siempre tanto A los enamorados Cuánta gente Tendría en el mundo Más suerte que yo Que te gusta Que te quita Y suceda el milagro Más suerte Y no saber Más suerte tin Hace rosal Para ti Puede ser Que tal vez Que repente Te enamores De mi ¡Gracias!